¿Veis a aquella mujer de él? Es atractiva, ¿verdad? No tengo ningún interés en el sexo casual. ¿Os parece atractivo? Hugh, no me digas que te acuestas con ella. Yo creo que es muy atractivo. Es demasiado febril. Le encanta cuando le amarro a una silla. Nunca sabes por dónde va a salir la vez siguiente. Completamente desnudo y toca quiero ser yo con su corneta. Justo en la mitad de la cosa más importante que el senador Hugh Hathaway ha hecho en toda su vida... Y declaro aquí mismo mi intención de buscar mi nominación para presidente del Partido Demócrata... Se le presentó algo aún más importante. Es ella. ¿Quién? Quiero que te cases conmigo. Tenemos un desastre entre manos. Esto lo hicieron hace más de 20 años y las señoritas no aún ni siquiera tenía edad para votar. Yo no quería venderme a sus oponentes. La ganadora del premio de la academia, Diane Keaton. No va a funcionar. Y Ed Harris. Dale fuerte. La novia del candidato.